En este alma, porque la vía no me dice nada, porque tengo temor a la ciudad. Te van oyendo mi alma, y va a crecer, te va a seguir. Y eso, canario, venga por su reconocimiento, canario. Canario, 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 venga por su reconocimiento, por favor. Don tu amor. Que si los me voy, que lo puedo des Pedirte. Pues es muy alejo, porque es todo. Como un helón que nunca se apagó. Como una noche que se vea, que amare el Señor. no 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 ah 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 y y y y y y y vamos a animar a su material de trabajo, señor camaraderos, traigas el que está el varejón ranchero, traigas el seguidor, todo lo que le tenga que poner y la cubierta, el cuero que lleva en los lobos de este todo lo que viene del periódico, eso y el aplauso para la madre, el aplauso a Luis, al amigo Ángelo, gracias Ollana, al amigo Ángelo, por favor, al amigo Nelo, pues, para que padre reconozca, al amigo Nelo, que pase por su reino, los seguidores también, al amigo Ángelo, Alonso, al amigo Nelo, Alonso, al amigo Nelo, Alonso, por favor,